Y fueron sepultados la tarde de este sábado los restos del ex presidente de la Cámara de Cuentas y ex diputada por el Partido Reformista Social Cristiano, Liselot Marte de Barrios, quien falleció a la edad de 85 años tras enfrentar la lucha contra el cáncer. En el acto de honores de despedidas ofrecidos al férretro de la connotada política y abogada, el presidente de la Cámara de Diputados destacó la trayectoria de Martes de Barrios. Guardamos el deseo de que su ejemplo como consagrada servidora de la nación sirva de estímulo por siempre a los grandes hombres y mujeres que ahora y en el porvenir habrán de estampar su nombre en los registros del Congreso Nacional. Liselot Marte de Barrios fue sepultada en el cementerio de la Máximo Gómez.